Sin lugar a duda, en el nuevo Cananas Night Club, seguimos siendo impactantes. Y el sábado 3 de febrero, lo demostramos con otro gran bailazo. Y Cananas Boys trae para ti, a Riero de la Música Norteña, y a los flamantes de Chihuahua. Además, todas las chicas entran gratis con su pin pasaporto toda la noche. Informes al 505-269-8503. El sábado 3 de febrero, todos, vámonos al nuevo Cananas Night Club. ¡No te quedes fuera!